Y como estan gente de youtube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez hablaremos que esta confirmada la skin del youtuber de 14 millones de suscriptores llamado TheGrefg. Bueno, tendremos entendido que TheGrefg dijo en uno de sus directos o videos que esta confirmando su skin. Y que pronto saldra en la tienda de Fortnite, tendremos entendido que esa skin sea un pack cifrado. Si se acuerdan en uno de mis videos anteriores dije que quedaba algunos packs cifrados, entonces en uno de esos packs sera la skin de TheGrefg. Aunque yo no estoy completamente seguro que este en uno de esos packs. Pero si llega a ser alguno de esos packs sera algo muy grande para la comunidad de fans del youtuber mencionado. Tendremos que estar pendientes como sera la skin del youtuber, así como paso la skin de Loisford. Lo publicarán la skin via twitter y luego se los traeré al canal. Pero tendremos que estar pendientes, así que acordaos. Este video no lo quiero ser tan largo, pero para que se den cuenta que en verdad lo esta confirmando su skin. Aquí les dejo este pequeño video de como TheGrefg confirma su skin para Fortnite. Voy a contar algo que quizás no debería, pero mi skin, oficialmente a nivel interno, de desarrollo de la misma, ya esta terminada. Puede que sea alguna de estas skins que les mostraré en pantalla. Estos serían concepto, nada es confirmado, pero si llega a ser alguno de estos, sería algo trimpiante. Y esto sería todo, si te gusto por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video, adiós.